como andamos hola saludos amigos era les voy a enseñar mi criadero aquí tengo el guato aquí tengo el clavo donde está el criadero aquí este se dejó agarrar porque no un poquito ya está listo para un caldito maravito la olla este es el único este es el vivo el vivo porque es bueno ni también porque se dejan agarrar pero no se deja aquí está otro o mancito también da esto tiburón no más mira ahí es donde vas gracias a mi juez y no ver el buen tiempo era nada más está esa que la de verdad y los que hay puestos de mejor hasta otro más a ver el bueno lobo arriba la cámara ya suelta ese pollo no sea tan cruel este anda herido desde ayer que no quiere es que los venené hay unos que les di conflakes pero lo que pasa es que se murieron del susto porque yo jamás pensé que se iban a asustar con el tigre y como la cajita del conflakes traen los tigres pues yo les dije aquí les voy a echar conflakes pero sabes que no se murieron todos no serían diabéticos los que se murieron por el azúcar yo creo que si desde que comió azucarita yo pienso que ese cabrón es diabético por eso pero ya todos los demás si aquí se asoman son un chingo mansitos mansitos quieto es que pican pican, 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 pican pero lo agarro ah ese es otro nomás que aquí anda uno que me quiere ganar los gatos aquí anda yo quiero uno de esos ellos ahí se lo comen por eso de aquí no se van el que brinca para afuera se llamaba se llamaba dice el gato ya chingue ha brincado como unos 6 pero ya no ya tengo mi malla ya le pongo la mallita oh así ya le pongo la malla y ya no brincan si que no se espera en la noche pero le pongo la mallita le pongo la madera y para un bolsito ahí para que respiren si pero yo quería agarrar este macete de toro mira este es un bujet macete de toro mira gíralo mira nomás gíralo esto mira no hay que hablar si ay que onda ya suéltame gíralo yo te gustan yo te gustan está malcido el güey no Sí, sí, está mansito porque Yo siempre vengo y les doy de comer Tengo muchos pues Pero yo siempre les doy de comer Pero la otra vez la regué Les di azucaritas Les hubiera dado azucaritas pero no les había enseñado al tigre No, no, no Compra de los que no tienen azúcar, de tigro Trigo, trigo, ¿verdad? ¿Trigo? Y si yo le digo Ten, ten, mira Oh, de acaso Y dice, no, no No, 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 no Por eso, por eso Él está muy impuesta aquí Ya me los he estado gandallando Y yo dije, se me estrabeó, se me estrabeó, no No, digo, no, pues aquí soy Mira, allá viene el otro ¿Qué hubo? Aquí saben un tal clavo Sí, no, no, no Y si se lo pongo, se lo come ¿Qué? Se lo come No, ¿quieres que si no? No, pero nada más, mira Mira, mira ¿Y les has puesto el nombre a algunos o no? No, quiero ponerle Acá está este Quiero ponerle un nombre, mira Mira, mira Hay uno que, un güero, ¿no? Por ahí, ¿no? No, no, este que está aquí, mira ¿Ves? Mira Ay, 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 ay Espérate tú, frijol Míralo Aquí está Este es el más chiquito, ¿verdad? Sí, es un baby Mira ¿Cómo le vas a poner? El frijolito Ah, cabrón Mira 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 nomás Este se va a hacer el frijolito, ¿por qué? Mira Mira Despídate porque nos quedan dos segundos Bueno amigos, nos despedimos con este